En la capital cordobesa, gracias al trabajo conjunto entre la provincia y la ciudad, los vecinos siguen disfrutando de más beneficios con obras que mejoran su calidad de vida. Con obras de saneamiento de líquidos cloacales, como la de la planta de Bajo Grande. Además, se está ejecutando la obra de redes colectoras en Villa El Libertador para concluir en este barrio con un problema histórico. Continuar trabajando en equipo entre el gobernador y el intendente permitirá que más familias cordobesas sean beneficiadas por estas obras que hacen que nuestra ciudad esté cada día más linda. Hicimos, hacemos y seguiremos haciendo. Gobierno de la provincia de Córdoba.